La noticia del ingreso hospitalario de Cristiano Dar ha conmocionado a su fan. El artista acababa de publicar un video de agradecimiento por los llenos totales en sus últimos conciertos y la alegría de haber compartido escenario con su esposa Ángela Aguilar. Sin embargo, horas después se daba a conocer la cancelación de próximos compromisos debido al estado de salud del cantante, cuya foto en el hospital se hizo pública también. En medio de toda esta situación, una tercera persona ha querido intervenir y expresarse ante todo lo ocurrido en las últimas horas. Esta persona ha sido Cristiano Dar. Desde su historia de Instagram, donde compartía el comunicado del equipo, su madre hacía una seria advertencia a Pepe Aguilar. Cuídemelo bien. Comienza con ironía y haciendo referencia a la nueva canción del intérprete. Que de acá para allá nada se habla. Cuide muy bien sus estrategias y déjelo vivir en paz. Lea el fuerte escrito contra el patriarca de los Aguilar. Aunque no cita su nombre en ningún momento, el hecho de que se use de forma metafórica el título de su nueva canción, donde como suegro se dirige a su yerno, lo dice todo. ¿A qué se refería exactamente Cristi y qué hay que no se sabe? El escrito ha hecho saltar todas las alarmas sobre lo que pudiera haber detrás de esa palabra. Por ahora, la prioridad es no dar y su pronta recuperación. ¿Qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!